Con esta sentencia número 58 del 3 de mayo de 2019, el juzgado 15 administrativo oral del circuito de Cali le dio la razón a la gobernación del Valle y negó una acción de cumplimiento al quedar demostrado que con la decisión de la gobernadora Dilia Francisca Toro, el departamento no está cobrando la contribución de valorización por el proyecto de la ampliación de la avenida Cañas Gordas, el cual no se está ejecutando. Se ha garantizado desde su decisión de diciembre 26 y obviamente ya un juez de la República efectivamente nos ha dado la razón de que no se está cobrando como se le ha dicho a toda la ciudadanía, garantizando el debido proceso, la transparencia de este proceso. Con esta sentencia, la justicia evidencia que en el proceso del proyecto de la ampliación de la avenida Cañas Gordas, la gobernación ha sido garantista. Lo que señala el juez administrativo es que efectivamente el departamento no está cobrando la valorización para la construcción de la vía Cañas Gordas y que prueba de ello está en el auto 01 que se expidió suspendiendo términos para garantizar el debido proceso que se tiene a raíz de las reclamaciones que se han realizado. La directora jurídica de la gobernación solicitó a la comunidad que si conoce de presuntos cobros, debe informar inmediatamente porque serían falsos, ya que como lo comprobó el juez, no se está facturando.